A veces las cosas suceden tan rápido. Escúchame bien tú a mí. La única mujer que me interesa se llama Lucía, así que por más que te retorzas de coraje, voy a hacer mi vida con ella. ¡Eso está por verse! ¡Válgame Dios! Pero si es doña Rebeca Murillo de Gagiola haciéndole una escena de celos al empleado estrella de su marido. No voy a permitir que me digas esa clase de estupideces, ni mucho menos que me hables así enfrente de toda esta gente. ¿Qué te crees que eres, eh? Alguien que desde hace mucho tiempo te conoce muy bien. Te equivocas, Amador. Aquí la que te conoce perfectamente bien soy yo y hay muchas cosas de ti que podría publicar. ¿Y ustedes qué hacen aquí, eh? A trabajar, que no tiene nada que ver aquí. ¿Qué está pasando? Créeme que a mí también me gustaría saberlo, pero aquí te lo puede explicar tu enamorado o tu querida tía. ¿Qué? ¿Por qué se quedan callados? Tu tía está segura de que yo no soy una persona que te conviene, así que vino a exigirme que te dejara en paz. Bueno, no entendiste lo que te dije ayer, ¿eh? Nada de lo que digas o hagas me va a hacer dudar de Marcelo, así es que ahorrate tus esfuerzos porque no voy a cambiar de opinión. Bueno, el tiempo me dará la razón. Y ya te darás cuenta de que lo que piensas de este tipo no es verdad. Ay, me tiene harta. No le hagas caso, tranquila. Ven, vamos a mi despacho. ¿A dónde vas, señorita? ¿Qué te importa? Últimamente a mí qué. ¿Qué haces? Nora, ¿qué haces tú aquí? Como ya se te hizo costumbre no contestarme el teléfono, no tuve más remedio que venir a buscarte. Ya deberías de tener muy claro que tú y yo no tenemos nada de qué hablar y que mientras más lejos estemos el uno del otro es mejor. Al contrario. Yo creo que ya es hora de que tú y yo renudemos nuestra amistad. Es más, creo que nos conviene mucho hacerlo. Estás loca, Nora, estás loca. A ver, no sé si ya sabes que Lucía y Marcelo están juntos. Eso es algo que ni tú ni yo podemos permitir. Bueno, si tanto te interesa ese tipo, ¿por qué no te metes a la cama con él? ¿Cómo lo hiciste conmigo? No creo que necesites ayuda de nadie para destruirle la vida a tu hermana otra vez. Ella me ha destruido la vida a mí, no al contrario. Y para que sepas, yo me fije en Marcelo primero, no ella. Y por supuesto, te revienta el hígado que él ni te haya volteado a ver y que la prefiera a ella. ¿Me vas a ayudar a separarlos? ¿Sí o no? No, Nora, por supuesto que no. Buscaste a la persona equivocada, lo siento. No me digas que ya no quieres a Lucía. Te vi voltear su foto. Por supuesto que sí la quiero, pero ya entendí que no tengo ninguna posibilidad con ella. Ah, entonces, ¿te vas a quedar con los brazos cruzados viendo cómo Marcelo sí se queda con mi hermana? Porque te voy a decir, si no haces algo y pronto, Marcelo sí se va a casar con el amor de tu vida. ¿A dónde crees que se vayan de luna de miel? ¡Ya cállate, Nora! No puede ser, no puedo hacer nada. ¿Qué no entienden tú y Daniela? Está igual. ¿Daniela? ¿Daniela Suárez? ¿La exnove de Marcelo? Sí. Vino ayer a buscarme y justamente me percusó lo mismo que tú. No me digas. Hola. ¿Te acuerdas de mí? Por supuesto que me acuerdo. Pásale. ¿Qué departamento tan más chiquito? Pero bueno, está un poco bonita. Me la debías. Bueno. Ya estamos a mano, ¿no? Ahora quiero que hablemos como amigas. ¿Como qué? Como dos mujeres civilizadas que tienen algo que las une. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Por supuesto. Me parece que por mutua conveniencia es hora de que tú y yo empecemos una amistad. Estás verdaderamente loca. Como por qué me podría interesar ser tu amiga, ¿eh? Ya te lo dije. Porque te conviene. No me digas. Ay, ya. No me veas con esa cara. Aunque no lo creas, yo te puedo ayudar a que Marcelo y Lucía rompan definitivamente. Porque sí sabes que están juntos, ¿verdad? Sí, sí sé, sí sé. Pero no estoy estúpida. Lo que tú quieres es quitar a tu hermanita del camino para que seas tú la que se quede con Marcelo. Tranquilízate. Te aseguro que no soy una amenaza para ti. Tu exnovia ni siquiera me pela. Digamos que no me tienen muy buen concepto. ¿Y por qué te interesa tanto que mande al diablo a tu hermana? ¿Por qué no creo que sea solamente para echarme la mano? Prefiero que esté contigo a que esté con Lucía. ¿Por qué odias tanto a tu hermana, eh? Eso es algo privado. En fin. Piensa en lo que platicamos. Te dejo mi celular para que te comuniques conmigo. Que estés bien. ¿A todo esto cómo supiste dónde encontrarme? Me lo dijo un amigo que tenemos en común. ¿Dónde andabas? ¿Qué no te dijo mi papá? ¿Fue con Gloria? No. Solo me dijo que había salido con una amiga, pero nunca me imaginé que con Gloria. Con eso de que ya no te llevas con ella, ¿no es así? No tengo muchas opciones, mamá. Por si no te has dado cuenta, todo el mundo me dio la espalda. Hasta tú. ¿Yo por qué? Porque estás muy tranquila con esto de noviazgo de Lucía. Da la impresión de que estás encantada con la verdad. Ay, otra vez con eso. Ya habíamos hablado de eso, Nora. Ay, ya sé. Ya sé que según tú, Marcelo no es para mí, pero tampoco tengo que soportar que sea para mi hermana, ¿sí? Que no entiendes que la idea me provoca asco. No te preocupes. Que ese hombre no es para ninguna de las dos. Para ninguna. Perdóname, pero eso tú no lo decides. No te preocupes, mi amor. Yo ya encontraré la manera. ¿Mm? Nos vemos luego. Pa, perdón que no he llegado hasta ahorita, pero después del ministerio público pasé a ver a mi padre. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes, pa? Pásame la pastilla, por favor. ¿Qué tienes, pa? Por el amor de Dios, dime qué te pasa. Me está acostando a respirar. Papá, por favor, otra vez no. Papá. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Realmente no entiendo por qué Lucía te hizo venir. Pa, porque tu cardiólogo no me contestó y alguien tenía que verte. No le hagas caso a tu padre. Hiciste muy bien en llamarme. Y pueden estar tranquilos porque no hay ningún motivo para pensar que el infarto se puede repetir. Bueno, ¿y entonces por qué se puso tan mal? Ah, supongo que por falta de reposo y exceso de estrés. Pero si no he salido de estas cuatro paredes, ni siquiera he movido un dedo. Eso no es suficiente. Tienes que poner a descansar tu mente. Y esto quiere decir que en la medida de lo posible tienes que estar tranquilo. Sí, pero como te comenté antes, no puedo mantenerme al margen de todo lo que está pasando. Yo lo sé. Mira. Te voy a recetar algo que te va a ayudar a relajarte. Y no te preocupes que no se contrapone con las indicaciones de tu cardiólogo. De todas maneras, lo voy a consultar con él, claro. Gracias. Yo ahorita marco a la farmacia. A ver si lo tienen y pedirlo. Gracias. Gracias. Aprovechando que estás aquí, quiero pedirte otro favor. El que quieras. Se trata de mi hija Nora. Oye, ¿tú sabes el número de la farmacia? No, ¿para qué lo quieres? Es que vino Sara y le recomendó un medicamento a mi papá. Aquí está. ¿Sara está con tu padre todavía? Sí, todavía no se ha ido. ¿Por? No te preocupes, yo te consigo ese dato. Gracias. Y de nuevo te pido una disculpa por todas las molestias que te he causado. Creo que he abusado como amigo. No digas tonterías. Para mí es un placer poder ayudarte. Y, por favor, lo que necesites, no dudes en llamarme. Sí. Y de nuevo, muchas gracias. Ay, ¿pero qué cena tan romántica? ¿Por qué no te descargas de una vez y me dices qué es lo que quieres? ¿Robarme a mi marido? Rebeca, no digas estupideces. No, no son estupideces. ¿No te das cuenta? Esta mujer está loca por ti. ¡Cállate! Ya. ¿Por qué no le dices de una vez qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes por él? ¡Sé valiente! Y díselo enfrente de mí. Tu mujer tiene razón. Tú eres el hombre con el que me hubiera encantado hacer mi vida.